Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos bajo mínimos, grabando en el balcón, un tutorial hecho con rollos de papel higiénico... ¡Vamos a ello! La colección que voy a utilizar es esta de Doc Crafts Paper Mania Botanicals. Son papeles de 160 gramos, son finitos. La parte de los básicos, que son los papeles lisos apenas, tienen un poquito de escritura, pero muy suave, no la voy a utilizar. Las hojas del álbum serán estos rollos de papel higiénico que he plegado por la mitad y han estado descansando bajo un libro bien gordo durante un día entero. Porque luego he intentado hacerlo con uno de ellos, con la plegadora, y no queda tan chafadito, ¿vale? Entonces es mejor de dejarlo aplastado. La idea que tengo es hacer un mini álbum para el bolso, le voy a poner las tapas de plástico de encuadernar, este de polipropileno, ¿vale? Entonces, para trabajar con el polipropileno hay que utilizar cinta de doble cara y para el cartulón y el papel utilizaré Taki. Como quiero un proyecto claro, no voy a intintar, ¿vale? Porque además con las flores y eso queda muy bonito. Y luego voy a utilizar también esta cartulina blanca, que es de 180 gramos, también son tapas de encuadernar que compré por Amazon, que tienen pequeña textura. No sé si se podrá apreciar, pero la tiene. Vale. Los rollitos planos tienen una medida de 9,5 x 6, aproximadamente. Entonces, voy a cortar el papel que van a hacer las tarjetas del interior, pues un poquito menos, para que entren sin salirse, pero sin que haya dificultad. Y luego, con este troquel de Spellbinders, voy a troquelar los bordes. No voy a utilizarla desde el centro, lo haré un poquito distinto para cambiar un poco la forma. Y lo haré tanto en las tarjetas como en el cartón. El cartón cuesta un montón, entonces marcará una parte y la otra la recortaremos a mano o pasándole otra vez por la Big Shot. Gracias por ver el video. Vale, los papeles que cubrirán. Las páginas serán de medida 9,1 cm x 5,7 cm x 5,7 cm. y las tarjetas 5,7 por 10,5 y de ahí vamos a cortar el borde y vamos a cortar de esta forma el cartón con un troquel de Spelbinders que lo vais a ver ahora también cortaremos así las tarjetas interiores que quedará así quizá le pueda cortar un poquito después de momento con las medidas que hemos trabajado así quedaría quizá le cortes de medio centímetro y el papel decorado pues también como es un poquito complicado sobre todo si el papel tiene dibujo pues voy a hacerlo ahora poco a poco para que veáis como sería con cinta de pintor he fijado el troquel a una de las tablas de corte vale y tomando como referencia una hendidura que tiene el troquel ahí coloco la página y lo alineo con el borde con el borde derecho ¿vale? de forma que el pico me quede en recto con el cartón y también esta primera curva creo que se ve ¿vale? entonces la hendidura lo pongo a la parte superior de la hendidura para que todas las páginas me queden iguales también podría ahora poner un trocito de pintar el carrocero aquí y aquí y entonces simplemente sería encajar el cartón como son tres cortes distintos el de la página el de la tarjeta y el del papel decorado tendría que hacer eso tres veces entonces lo voy a hacer un poco a ojo pero podéis hacerlo vosotros si queréis ¿vale? entonces una vez he colocado pues troqueló la página con una sola pasada no es suficiente hay porque este troquel es fino no es un big big z entonces le daré varias veces y como no va a cortarlo de todas formas con las tijeras después lo terminaré de rematar con diez pasadas diez queda así ¿vale? no termina de romper podría cortar así y volver a darle o cortarlo con las tijeras ¿vale? voy a intentar volver a darle ni aún así así que con las tijeritas lo termino y ahora con el resto de las páginas pues haré lo mismo ahora haré el papel de las tarjetas entonces tomando como referencia una de las páginas que ya tengo troqueladas coloco el papel sin mover el troquel para nada también lo coloco un poquito más hacia abajo ¿vale? o hacia la derecha del troquel que del troquel perdón entonces con la página compruebo poniéndola encima ¿cómo me quedaría? si yo lo cortara tal cual lo he colocado compruebo que me quede más o menos ¿ves? por ejemplo aquí no sé si lo podéis ver aquí me quedaría no me quedaría centrado entonces tengo que moverlo un poquito más hacia arriba a la página más hacia aquí así dependerá mucho de vuestro troquel y de las medidas que habéis utilizado y del margen que dejéis alrededor o del margen interno también entonces es simplemente centrar bien el primero la página luego centrar la tarjeta en medio para que entre bien por los dos lados ahora sí que estaría colocada alinearlo también aquí y troquelar cuatro pasadas esta cartulina con textura ¿vale? que yo la he utilizado ya muchas veces pues yo sé que es suficiente a veces será con una y a veces será con más o utilices papel decorado y es otro otro número de pasadas porque a la primera casi nunca lo deja bien ¿vale? ya tengo esta también tiene que echar las demás ¿vale? y todas deberían coincidir ¿veis? las cinco tarjetas ahora haremos el papel decorado el papel decorado a mí en concreto me ha resultado más difícil porque tiene un dibujo que primero hay que tener en cuenta que esté vertical y luego como tiene bastantes espacios quiero y perdón las páginas tendrán una forma así pero también hay que decorar la parte de detrás entonces el troquel lo tendremos que mover para las páginas que van aquí lo tendremos que mover de lado y troquelar desde el otro lado no troquelar por el revés porque entonces esta marca hace una marca aquí no lo vais a ver a ver si se puede ver en alguno que ya esté hecho no vale hay que dar la vuelta creedme ¿vale? entonces para no hacerlo al revés habrá que buscar otra posición del troquel que nos dé la misma forma para cortar siempre por el derecho que es donde queda más bonito siempre el corte vale entonces lo que haré será lo primero clasificar mis tarjetas mi papel decorado vamos a ver combinando los colores y y y la orientación en concreto para mí serán como son cinco páginas serán diez decoraciones vale entonces tengo cinco amarillas tres rosas y tres con rojo aparte tengo algunas que miran hacia la izquierda y otras hacia la derecha y aparte las tengo con fondo en verde en crema y en rosa entonces tengo que ir combinando un poquito los papeles para que el orden para el orden sea agradable a la vista entonces el empezaré eligiendo la primera página por ejemplo esta que iría así pues la siguiente irá al revés entonces tengo que buscar una por ejemplo si cojo esta amarilla cortaría esta cortaría aquí el bordecito pero esta lo cortaría aquí entonces haré dos grupos vale y tendrán que ser cinco de cada entonces esta cortará a la derecha pues esta a la izquierda este mucho pájaro vamos a elegir otro este cortará a la derecha pues este a la izquierda este a la derecha no tendría que ser ahora amarillo a ver vale vale pues este a la derecha este a la izquierda no este a la izquierda este a la derecha este a la izquierda este a la derecha no este a la derecha y este a la izquierda vale ya tengo a mi separada separada las tarjetas por el sitio donde voy a cortar el troquel entonces estas cinco cortaré en este lado con lo cual lo haré después cambiando el troquel de sitio y estas cinco las voy a cortar ahora siguiendo la página por la parte delantera me ha faltado poner la cinta de doble cara antes de cortar para facilitarme la vida me falta en dos creo si lo haré así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y si aquí me llega desde la hendidura por la parte superior Pues ahora colocaré el papel Mirando siempre la orientación En esa zona Un poquito más hacia abajo Y así nos dará la misma forma Entonces Alinearemos también Con este pico y esta curva Y antes de cortar cada página Comprobamos que nos coincidiría Centrado Gracias por ver el video Ahora que ya tenemos cortadas Todas las páginas, tarjetas Y decoraciones Pues vamos a pegarlas Gracias por ver el video Ahora que estoy probando Como quedan las hojas dentro Definitivamente son demasiado largas ¿Vale? Las habíamos cortado a 10 centímetros punto 3 Y les vamos a quitar por lo menos medio centímetro ¿Cómo lo sé? Pues lo meto a la medida que yo quiero que queden Que sería algo así Que se vea un poquito el borde Pero no más Entonces me sobran 6 milímetros Vale, pues entonces Las cojo todas Las halineo Las halineo Y además estoy pensando Que depende del tipo de encuadernación Que le hagamos a las páginas Probablemente aún no sobre más Porque si es encuadernación de espina Ese centímetro Por lo menos se va fuera Con lo cual nos chocaría Volveríamos otra vez A tener demasiada distancia Si son anillas Y queremos sacarlas Pues quizá más aún Entonces ahora voy a pensar Que encuadernación le voy a hacer al álbum Y después vemos si cortamos más o no Y continuamos Para hacer la tapa del álbum Voy a utilizar polipropileno Cortaré una tira Primero cortaré la tira De todo el ancho Que son 29,7 O sea una 4 Dina 4, perdón Y el ancho un poquito más Que el álbum El álbum tenía 6 Las páginas Pues pongámosle 7 ¿Vale? Vale La mitad serían 14,85 Entonces De 14,85 Más o menos Que sería Por aquí Contaré aproximadamente Un centímetro hacia arriba Y hacia abajo Y haré un doblez Vale A ver Serían 14,8 Y un centímetro y medio Pues más o menos por aquí Cuando terminé de encuadernar Será cuando corte el excedente Y la redondera de las esquinas Con la corner chomper Para encuadernar el álbum Haré una encuadernación de espina Como no sé cuánto me va a medir Pues cogeré todo el ancho E iré doblando El espacio entre cada pliegue Será de medio centímetro Y cada pliegue tendrá Un centímetro de alto La tira será de 5,7 cm Para que entre cómoda En el hueco del álbum ¿Vale? O sea de la página Para que entre bien aquí ¿Vale? Como he empezado Marcando el lomo ¿Vale? Esa es la distancia máxima Que deberá medir mi espina Entonces No me va a sobrar mucho Así que la voy a hacer Incluso más pequeña De medio centímetro El espacio entre Entre pieza y pieza ¿Vale? Lo importante creo yo Al hacer una espina Es tener la paciencia Para esperar a que se seque Cada una de las páginas Así que voy a ir Haciéndolo despacito Cuando una vez estén Pegadas entre ellas Pues ir metiéndola Esperar a que se seque bien Para poder manejar Y meter la siguiente ¿Vale? Entonces ¿Vale? ¡Gracias! 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 Ya tengo hecho el primer pliegue ¿vale? Que encaja perfectamente en nuestra primera página ahora haré el resto dejando el medio centímetro y doblando un centímetro y pegándolo ¡Gracias! 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 Para terminar el mini voy a ponerle un cierre con una gomita ¿vale? así no habrá enganchones y nada cuando lo metáis saque que espero que no sea todos los días en plan maruja total, pero de vez en cuando lo sacaré y entonces creo que será cómodo con una gomita vale, entonces le voy a hacerle para no tener que ponerle ailes ni nada le voy a hacer dos cortes aquí más o menos a un tercio de distancia y meteré la goma y la pegaré por dentro con silicona ¡Gracias! Bueno chicos y chicas pues hasta aquí el tutorial de un mini álbum realizado con rollos de papel higiénico bueno y papel decorado polipropileno vale al final le he puesto en la goma le he puesto una pieza de metal en color bronce y una rosa de resina vale, todo pegado con silicona ha quedado en cinco hojas con sus tarjetitas ¡Gracias! ¡Gracias! espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis suscribiros al canal para apoyarme y para para seguir al tanto de las novedades compartirlo en vuestras redes sociales darle like o dejar un comentario un abrazo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!